y porque te regalamos el resumen para que te hagas grande como lo hacías con la pelota cuando portabas el 23 en la espalda, ahora lo haces acá y te voy a dejar este resumen para el análisis de lo que ocurrió hoy en este 3 a 0 con Victoria de Comunicaciones. Sí, bueno, vamos a las incidencias de los 90 minutos, un partido que arrancaba con, digamos, algo muy parejo en el rendimiento de ambos equipos, esta diría que fue la situación más clara que tuvo San Arate en todo el encuentro, una escapada que tiene François Rivas, que intenta buscar a Christopher Ramírez, que en ese momento todavía estaba en la cancha, pero todavía Freddy Pérez logra desviar la pelota y se pierde una de las pocas o la más clara que tuvo San Arate en todo el encuentro, de ahí Comunicaciones empezó con los centros, con los disparos, que no fueron muchos, y se da la anotación en un error totalmente de marca de Nixon Flores, porque le da, pues básicamente el perfil a François Roussel, que Manfred pues gira y de fuerte derechazo termina batiendo el arco de Manuel Sosa, le pega fuerte al segundo palo y nada que hacer para el guardameta, justamente en esta jugada hacía yo la observación donde se quita el guante Manuel Sosa porque ya se quejaba ahí justamente de la molestia en la mano. De ahí, pues de nuevo en una equivocación de marca, no solamente para el cabezazo de Rafa Morales, sino para el centro, la libertad que tiene el mollo, el levantar el centro y pues básicamente a metro y medio cada, estaba cada defensor, el más cercano a Rafa Morales y de un certero o cabezazo pone el dos por cero. Resultado con el que se fueron al medio tiempo, en el segundo tiempo Comunicaciones intentó más, estamos claros, tuvo más situaciones como esta del escano en doble rebote que le terminan quedando, pero pues no se concreta la tercera anotación ya para pues básicamente terminar el partido finalizando y hacíamos unos minutos antes el comentario de que pues de Winter Bradley no había tenido tantas situaciones en el partido, no había generado tal vez una clara para él por ser delantero, por hoy no tener a Agustín, por no estar Vladimir y tener la oportunidad de ser titular, se da la anotación justamente ahí en una muy buena jugada de Murillo que le deja de pierna derecha pues batiendo a Manuel Sosa un tres por cero que duele, pero volvemos a caer al inicio, volvemos a caer en lo que decíamos. Me parece que este era un resultado anunciado, este era un resultado que pues le quedó corto a lo que podía dar Sanarate, un equipo que no había entrenado, que venía de estar en una etapa de recuperación por tantos casos, por no tener un plantel tan largo ni tampoco todos los jugadores y bueno, resentimientos, expulsiones y obviamente un resultado que lo deja como decías fuera de posibilidad de placer. Sanarate queda último, comunicaciones, llegó a veintinueve, está uno de municipal y se jugarán la última jornada contra Cobán que también tiene veintinueve. Dilectos familiares en Estados Unidos que descarguen Oki, la aplicación con la que podrás enviarles vales prepagados de marcas reconocidas desde su celular. Oki, yes, tú puedes. Te decía, entonces comunicaciones llegó al segundo lugar. Primer lugar es municipal con treinta, luego está los cremas y Cobán ambos con veintinueve, Malacateco con veinticuatro, Iztapa con diecinueve, Xela con dieciocho que juega el viernes. Y Xela gana, llega a cuota de veintiún puntos y estaría ocupando el quinto puesto. Y así vamos directamente para disputar la última jornada. Son los acachifes con doce y Sanarate con once no tienen posibilidades. Participa en la promoción tronando y ganando con la tronadora y gana cientos de premios y hasta motos. Sintoniza la tronadora a nivel nacional. Envía la frase tronando y ganando con la tronadora al treinta y tres cero cero ochenta y nueve cero cero. Al recibir la llamada, contesta la pregunta y gana. La tronadora si te gusta y suena, aquí truena. Vamos ahora a conocer Jorge Alexander también las estadísticas, a los números que dejó este partido. En un dominio abrupto de comunicaciones, sí, a raíz también de la expulsión de Christopher Ramírez que perjudicó bastante al equipo de Sanarate. Sí, un partido que te deja este resultado de estadísticas, tres por cero a favor del Crema, disparos al arco, nueve de comunicaciones, me parece que fueron más, pero nueve nos deja la estadística, seis fuera de juego del Crema también, tiros de esquina, siete de comunicaciones, tres de Sanarate, faltas más de comunicaciones, once y cinco del equipo sanarateco, marías una nada más para Sanarate que fue para Sergio Jucup y la roja para Christopher Ramírez. En la posesión del balón, sí, en el segundo tiempo fue muy, pero muy claro que comunicaciones tuvo la mayor parte del tiempo el balón, setenta por ciento a favor, eso nos demuestra pues el poderío que tuvo en tener la pelota, ahora la claridad me parece que quedó un poquito todavía en deuda, no fue tan certero en el tres cuartos de cancha para arriba, no tuvo tantas posibilidades Bradley, la entrada de Murillo le dio un poquito más de movilidad, Santis casi no se vio en este partido, fue poco lo que tuvo porque había mucha gente.